Esta noche se desecreta los Electro Boys Mira que no llévate la papi Los Electro Boys Electro Boys Proyectando el entorno solidero Electro Boys Vámonos con salsa totalmente cubana Mi amor Yo no sé por qué me pasa esto Bueno, sí sé nomás que nos hacemos pendejos ¿Por qué nos pasa esto? Porque cada ocho días que voy a los vaynes Ahí te veo ¿Y sabes qué me hace daño? Me hace daño olvidarte ¿Y sabes mi amor por qué no te puedo olvidar? Porque cada ocho días que voy a los vaynes Ahí estás Ahí estás como el sol Para mi canal es el famoso Castle Y aparte su canal es el Crazy Donde quiera que se inmente como le gustaba cerrarla Me he dejado los borrachitos forever Mi amor no te puedo olvidar porque ¿sabes qué? Cada ocho días estás en los vaynes como son Me hace daño verte Quisiera que te fuera Quisiera todo por tener el poder que desapareciera ¿Cómo te dice? Trato de olvidarte De cualquier manera Pero se me está haciendo imposible Si sales donde sea ¿Sabes eso? Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco yendo Esa noche para mis aijados Y así no estás llorando Los famosos canciones de este Jaime Para que hay en juego tus sonidos Como mi banda es San Bartóz o la ostatida Llevo como una lista que me acaban a puesta ¡Chale mi gordo! La vida mía sin la madre Esta noche feliz hombre Esa lupita ¡Chale! Mil viajones de San Solís Me hace daño Veintiséis Añotes Veintiséis Felices vueltas al sol Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Salsa cubana Que si no he enamorado De tu ser que te Y los borrachitos Solé ve Que va a lloverse Ojalá supieras Desear tu muerte no es suficiente Que se quiera El famoso cáncer hasta el cielo Te has pido tanto Que me vuela Borrachitos Solé ve Que se acertar y reconocer Que se desea Y sabes donde sea que voy caminando De la pareja que se están besando En el que se maquilla Si no están llorando En toda la vida El famoso Álvaro el Chaparro Y la banda que nunca duerme Como dice Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mando Quisiera que me caiga un rango Un meteorito y desaparecer Como dice mi rayón Y si tú me ves Ahí está me dejado Dieguito Dale papi Dale Dieguito Dale Chale sabor Ahí De tus ojos Esta noche al cielo Hasta el cielo Para el famoso Periquillo Vuelvan a sus cariños Que nunca lo olvidan Cuando quiera que se encuentre Chale Chale De mi mente Rompelos Tento lo intento Y lo intento Y siempre estás presente ¡Sálchalo! Me fascina tu manera De mirarme que pase La noche entera a buscar La manera de olvidarte de hoy Esta noche para Yareli Hasta la gente De San Pedrito de los años Después del famoso Melman Puro qué, puro qué, puro qué Canto la manera Puro amor, 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 amor Chale Me fascina tu manera de mirar Aquí está me dejado Borrachitos forever Chúpele Borrachitos forever Javi, ¿por qué le hicimos borrachitos? ¡Sale! Me fascina tu manera De mirarme que pase Esta noche desde Querétaro Los Enixtro Boys Mira que no llévate en la patria Los Enixtro Boys Me fascina tu manera Que pase la noche entera a buscar Próximamente nos vamos allá en Querétaro ¡Ay Dios! ¡Ajá! Me da la pata en mis días Cuando todavía no la... ¿Cómo te dice? Me fascina tu manera De mirarme que pase La noche entera a buscar La mano ¡Échale sabor! Me mirarte Solo le pido al cielo La oportunidad de rehacer mi vida Llena todo tu manera Llega todo tu manera Maneje el truco, el secretico ¡Dieguito! ¡Y a mí no me lo digo! ¡Vale papi! Dame tu truquito, tu secretico ¡Ay dame tu truquito, tu secretico! ¡Ay dame tu truquito, tu secretico! ¡Dale tu secretico! Y la banda fue con la tinta ¡Ahí va! Dame tu truquito, tu secretico ¡¿Cómo te dice?! Lo dice? Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé ¡Échale mi guarda! Porquito tú ¡La bada el chevy! ¡Oh! No te puedo sacar de mí ¡Porquito tú Lo tenés en tu navidad acá no nos portamos! Enamoramos muy con el desajedico Dame tu truquito, tu secretico Oye, si te quiero, repíteme y te morí Si ve que lo que tú quieres Quiere que te diga, tu enamorado me entiende ¿Cómo se llama? Si ve que lo que tú quieres Pienso en ti, mi amor me interesa más tu querido Borrachito célebre para mi canal, El Cáncer Donde quiera que se encuentre, sí señor Si ve que lo que tú quieres Vamos a Cáncer ¿Cómo? Solso totalmente cubana, cubana En este programa Felices, contentos de que la gente esté bailando De que la gente esté gozando Búscanos en YouTube, Facebook, Twitter y Blogger